¡Suscríbete al canal! ...de televisión abierta, canal 10 de Easy y Total Play, canal 53 del sistema E-Cable. Nos respaldan 40 años de experiencia periodística de nuestro titular Jesús Jiménez. Buenos días, Saltillo. Buenos días, Coahuila. Sábado 8 de mayo del 2021. Bienvenidos. Tenemos mucha información para usted y vamos a entrar de lleno a los temas del día. Siguen muriendo coahuilenses por COVID-19. Siete decesos se registraron en las últimas 24 horas. Entre ellos fallecieron dos saltillenses. También se detectaron 56 nuevos contagios en todo el estado. Por favor, usted no baje la guardia. Registra México 484 muertos por COVID-19 y 3,043 nuevos contagios solo en las últimas 24 horas. Ya son 218,657 los fallecidos a causa del virus. Será el lunes 17 de mayo cuando regresen a clases presenciales 36 escuelas en todo el estado. 12 de ellas aquí en la región sureste de Coahuila. ¿Cuáles serán estas escuelas? Bueno, pues hoy lo informará la Secretaría de Salud del Estado. Hoy, hace 40 años, inició operaciones la planta motores de Saltillo de Chrysler, ubicada en Ramos Arispe. En cuatro décadas ha ensamblado más de 15 millones de motores y hoy fabrica los potentes motores Gemi. Esperan comerciantes del centro de Saltillo un fin de semana de ventas a toda madre. Previo al 10 de mayo y puede ser el mejor en más de un año. Usted privilegie sus compras en el comercio local. También los restauranteros esperan ventas por 20 millones de pesos entre sábado, domingo y lunes, según estimaciones del propio presidente de la Canirac Saltillo. Figuran dos familias de Coahuila entre las más ricas de México. La familia Martín de Torreón, propietarios de Soriana, y la familia Arispe Jiménez, socios de Arca Continental y fundadores de Coca-Cola en Saltillo. Todo esto y más se lo tendremos la próxima hora y media. Quédese con nosotros. Vamos a iniciar con Janet Morales, la autoridad en el tiempo, para que nos diga cómo va a estar el clima en este fin de semana. Así es, ya estoy al lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante el día de hoy en la ciudad capital? Bueno, 31 va a ser la máxima mínima de 15 y vientos de 15 kilómetros por hora, con al menos un 30% de probabilidad de lluvia. En cuanto a las condiciones en la Sultana del Norte, se espera que alcancemos entre 34 a 35, mínima de 18, 19 y vientos de 12 kilómetros por hora. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más de la Torlada del Estudio. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Gracias a todas las personas que ya nos están viendo a través del 10.1 de Televisión Abierta, Canal 10 de Total Play, Canal 10 de Easy, Canal 53 del Sistema A, y por supuesto a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Gracias por su preferencia. Y bueno, pues a todas las madrecitas, síganse anotando, sigan participando en las promociones de Tele Saltillo y usted siga participando con nosotros. Al final de este noticiero tenemos premios para usted. Así que por favor siga anotando su nombre, 844-11010, para que participe. Tenemos excelentes premios. Así que siga usted anotándose. Vamos a, antes que nada, dar un recorrido por todo el estado de Coahuila a través de las portadas de los diferentes periódicos Zócalo. Iniciamos con Zócalo Saltillo. Escala a Forbes la fortuna de la familia Arispe. También impactantes imágenes de los daños que ha ocasionado la sequía, que es muy intensa en todo el estado de Coahuila. También una imagen del incendio muy aparatoso que se registró ayer aquí en la capital del estado. Vamos a Zócalo, Monclova, en la región centro de Coahuila. Agilizaría alianza la compra de AMSA. Es la nota principal. También información de que vecinos por poco linchan a un violador. Zócalo, Piedras Negras. Llega a nueva empresa. Tendrá 400 vacantes. Sigue llegando empleo a la frontera norte de Coahuila, en especial a Piedras Negras. Nos vamos a Ciudad Acuña. Drogas lo llevan al suicidio. Otra terrible noticia allá en aquella ciudad. Regresamos a la región sureste de Coahuila. Con la información policiaca de Saltillo y la región sureste. Y bueno, pues impactantes imágenes de un trailer que literalmente se metió hasta la cocina de un hogar, producto de un desperfecto que tuvo esta pesada unidad. Destruyó un hogar. Hay que esperar a que pague los gastos que ocasionó el señor trailero y la empresa de esta unidad. Bien, pues siguen, siguen presentándose decesos en Coahuila a causa del COVID-19. Por favor, no baje la guardia, mantenga todas las medidas, protéjase usted, proteja a los suyos y mantenga la sana distancia, el uso del cubrebocas, el uso del gel antibacterial. Protéjase usted y proteja a toda su gente querida. Le informo. Siete coahuilenses fallecieron por COVID-19 en las últimas 24 horas. Entre ellos, dos saltillenses, dos mujeres de 97 y 86 años respectivamente. En Torreón se registraron tres decesos y dos más en Monclova. La estadística arroja que en los primeros siete días del mes de mayo, suman ya 57 fallecimientos en todo el estado, de los cuales 11 se han registrado en Saltillo. En total, desde que llegó la pandemia en Coahuila, han fallecido 6,196 personas. También en la jornada de este viernes se registraron 56 nuevos contagios en todo el estado, de los cuales 18 se registraron en Torreón, 14 en Saltillo, 5 en San Buenaventura, 4 en Matamoros y 4 más en Piedras Negras. El resto fue detectado en siete diferentes municipios. El estado amanece este sábado con 341 contagios activos y 70 hospitalizados, 34 de ellos en Torreón, 26 en Saltillo, 8 en Piedras Negras, uno en San Juan de Sabinas y otro más en Ciudad Acuña. A nivel nacional, 484 muertos en la jornada de este viernes. Veamos la información. El viernes, nuestro país registró 484 muertos más por COVID-19 y 3,043 nuevos contagios para incrementar a 218,657 fallecidos por la pandemia y 2,361,874 casos confirmados del virus en todo el territorio nacional. Al dar a conocer la diaria estadística por parte de la Secretaría de Salud Federal, se informa también que la Ciudad de México pasó a semáforo amarillo después de más de un año de mantenerse entre el rojo y el naranja, esto debido a la mejora que se ha registrado en el número de contagios y hospitalizaciones por el virus. Así, para la semana del 10 al 16 de mayo, la capital del país brinca al color amarillo del semáforo epidemiológico del país. Tres estados se encuentran en naranja, 15 en amarillo y 14 en verde. Hasta el momento se han aplicado 20.540.830 dosis de vacunas contra COVID-19. En tanto, en París se informó que la pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 3.258.595 muertos en todo el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio a conocer la aparición de la enfermedad en diciembre del 2019, según un balance establecido por AFP al corte de este viernes. Desde el comienzo de la epidemia, más de 155 millones 981 mil 70 personas contrajeron la enfermedad. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda. Y bien, pues ya hay fecha para el regreso a clases presenciales en escuelas de todo el estado. Será el próximo 17 de mayo, el siguiente lunes, cuando se reinicien operaciones en algunas escuelas de toda la entidad. Veamos. Al menos tres modelos diferentes son los que aplicarán las 36 escuelas de educación básica, que iniciarán el 17 de mayo con el programa piloto del modelo híbrido, que a partir del próximo lunes se dará el anuncio oficial de cuáles serán. Así lo informó el secretario de educación en Coahuila. Hay tres modelos y cada escuela puede elegir uno. El primero es que unos niños vayan un día, otros, 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 para poder atenderlos a todos. Otro modelito que es propio para los de secundaria es que los alumnos vengan una semana completa y luego otro grupo venga la siguiente semana. Y cuando vienen a clase esa semana, el profe revisa lo que vieron anteriormente, les da explicaciones, orientación y les encarga tarea para las siguientes dos semanas. El 17 de mayo ya está confirmado, van a empezar un plan piloto, 36 escuelas en el estado. Ya para el día de hoy terminamos de definir cuáles son las escuelas. En cada una de las regiones se elegirá un número determinado de instituciones educativas y durante la próxima semana se capacitará a los maestros y padres de familia sobre los protocolos a seguir, pues sin importar la edad que tengan los alumnos, todos deberán usar cubrebocas y aplicar gel antibacterial como requisito mínimo. Son 12 en la laguna, 12 en la sureste, 4 en la centro, 4 en la carbonífera y 4 en la norte. Y se están visitando todas para ver las condiciones que se tienen, pero también se está hablando con los maestros y en la próxima semana se hará una capacitación a los mismos y también se hará una concientización a los padres de familia. Y desde luego se les dotará de todo lo necesario para las escuelas en cuestión de lo de higiene. Gel, cubrebocas para los niños que no lo lleven. Claro que tendremos controles de seguridad, en el caso preescolar pues son muy pequeños los niños y los padres van a tener también un protocolo, se les va a capacitar para que ellos sepan en qué condiciones, cómo deben de mandar a los niños, qué es lo que van a hacer los niños en este corto tiempo que estén y cuáles son las reglas que van a seguir al estar al interior de los jardines. Por eso las jornadas serán un poquito más reducidas y sobre todo serán menos niños. Para los alumnos que comiencen las clases presenciales ya no seguirán en el modelo virtual, lo que evitará que los maestros tengan una doble jornada. Solamente se les darán tareas semanales que tendrán que entregar conforme les sean requeridas. Con imágenes de Gerson Cardoso y del staff, informó para Telezócalo Diana Rodríguez. ¿Cuáles serán estas escuelas? Bueno pues hoy la Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Salud darán a conocer cuáles serán los planteles en los que se regresará a clases el próximo 17 de mayo. Esté usted muy al pendiente de los noticiarios Telezócalo Vespertino y Telezócalo Nocturno a las 14 y a las 19 horas para que se entere cuáles serán los planteles que fueron seleccionados. También el próximo lunes se va a abrir el proceso para el cambio de escuelas tanto en primarias como en secundarias, así que se adelanta una semana. Se había dicho que era a partir del día 17, pero será a partir del lunes 10 cuando inicie este proceso. De esto informaron funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado. El examen de los sexto grado lo tenemos planeado para el 24 de mayo y bueno, esperemos una gran participación, una gran cooperación tanto de padres de familia y desde luego de los maestros. Vamos a hacer presencial algunos y otros van a hacer en forma virtual. Al principio se había pensado en dos días, pero lo vamos a hacer en un solo día para poder aprovechar al máximo lo que es el tiempo que van a estar los alumnos y sobre todo no dar pie a otra situación que todavía debemos de cuidarnos. Bueno, pues esté usted muy al pendiente. Hoy se darán a conocer también información importante por parte de la Secretaría de Educación del Estado en todo este proceso del regreso a clases. Por favor, mantenga usted todas las medidas necesarias por el COVID-19 porque sigue aquí, estamos en verde, pero se está regresando ya a la normalidad poco a poco. Las medidas se quedan, se quedan y hay que respetarlas. Vámonos a un corte y regresamos en un momento con más información. La atención médica a tiempo puede salvar vidas. Si tienes síntomas de COVID-19 y además padeces de hipertensión, diabetes, obesidad u otra enfermedad, no te esperes, acude a tu médico. Emergencia 911. Apoyo y asesoría. Jurisdicción sanitaria número 8. 844-415-7757. Si cumplimos, avanzamos. Su Comité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Hola, soy Maricosa César y me apasiona el tema del desarrollo humano. Estaré aquí en Telesaltillo para crecer y transformar nuestra vida juntos. Todos tenemos algo que mirar, algo que sanar, algo que transformar. Te espero aquí para sembrar juntos semillas de conciencia en nuestra vida. Soy Maricosa César. Cambiemos juntos la forma de ver la vida. ¿Quieres comer rico y diferente? Disfruta de nuestras deliciosas recetas que solo las Papas Saltillo te ofrece. Papas Boneless, acompáñanos de queso, salsa búfalo, aderezo ranch y más aderezos ilimitados. Solo en Las Papas Saltillo Street Food. Miércoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche. Boulevard Benustiano Carranza 5.280. Al lado de Periódico Zócalo. Búscanos en Facebook como Las Papas Saltillo. Para tus momentos importantes, Pasteles Vela Glass te ofrece deliciosos pasteles, con diseños originales y gran variedad de sabores. Personalizamos tu pastel de acuerdo a tu evento. Y recuerda, somos especialistas en pasteles de bodas y 15 años. Dígalo Vicente en Telesaltillo y recibe un 10% de descuento. Encuéntranos en Facebook como Vela Glass. La historia de la vida de un capo de las drogas arrepentido y que ahora está dispuesto a cambiar su vida en el pasado. ¿Sabes que estoy muerto? ¿Quieres que los dos lleguemos a un acuerdo? ¿Acuerdo? Ah, ¿sí? Sin embargo, no será tan fácil alejarse de las tentaciones. Un bandido honrado. Sigue esta divertida historia de lunes a viernes a las 7 de la noche. Solo aquí en Telesaltillo. Los incendios forestales son un problema que tú puedes prevenir. Ayúdanos. No tires colillas de cigarros en carreteras ni bosques. No tires basura porque se puede incendiar. Reporta las fallas eléctricas y emergencias. Llama al 911 para avisar de cualquier siniestro. Presta atención y ayúdanos a prevenir incendios. Estado de Coahuila. Mega Owlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Owlet Vitromex. Gracias por continuar con nosotros, amigos aficionados. Sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva, Gerardo Arancibia, quien los saluda. Vámonos rápidamente con los detalles porque en Medellín, Colombia, tres coahuilenses consiguieron medalla de oro por equipos dentro del clasificatorio panamericano juvenil de tiro con arco. Garantizando su lugar para los próximos Juegos Panamericanos Juveniles que se van a celebrar en Cali en este 2021. Se trata de Jesús del Ángel Flores Alaniz, quien consiguió el oro por equipos dentro de la modalidad recurvo categoría juvenil. Y los monclovenses Daphne Quintero y Sebastián García, quienes hicieron lo propio en la modalidad compuesto por equipos. Ahí está entonces el tiro con arco coahuilense que sigue brillando a nivel panamericano y a nivel internacional, por supuesto, con tres medallas de oro en estos panamericanos o en este clasificatorio a los Juegos Panamericanos Juveniles. Bien, se llevó a cabo por sexta ocasión el torneo anual de golf a beneficio del Banco de Alimentos. La pandemia retrasó la realización del sexto torneo anual de golf a beneficio del Banco de Alimentos. Y tras un año de espera, se reunieron un total de 168 jugadores en el Club Campestre de Saltillo, donde el alcalde Manolo Jiménez Salinas estuvo presente en la ceremonia inaugural. Alfonso Lara Valdés, presidente del comité organizador del torneo, habló sobre la relevancia de dicho certamen, que busca beneficiar a más de 800 familias de la región a través del programa Ágiles, rompiendo récord tanto en el número de participantes como en lo recaudado. El que un año más se pueda llevar a cabo este gran torneo, que nos estamos llevando, nos llevamos melgas, como dicen, ahí luego se decía antes. Nos llevamos melgas, ¿por qué? Porque rompimos récord en participantes, rompimos récord en lo recaudado, en lo que se va a recaudar. Entonces se van a beneficiar más familias del programa para lo que lo hacemos, ¿verdad? Que es el programa Ángeles. El último año fueron para 670 familias, vamos a procurar juntar para 750, 800 familias. Ojalá lleguemos a esa meta. El torneo se llevó a cabo bajo el formato de tercias en el sistema Agogo, donde fueron premiados los tres mejores equipos, con una bolsa aproximada de 112 mil pesos, además de rifas de televisiones, relojes, entre otros premios, que hicieron de este certamen mucho más atractivo. Con imágenes e información, Gerardo Arancibia, para Telezócalo Deportes. Hoy conoceremos a los primeros dos invitados que del repechaje avanzan a cuartos dentro del Guardianes 2021 de la Liga MX en punto de las 7 de la tarde en el Estadio Jalisco. Los rojinegros del Atlas estarán recibiendo a los Tigres de la U de Nuevo León, en lo que puede ser el último partido de Ricardo El Tuca Ferretti al frente de los universitarios. El que pierda se va a casa y el que triunfe continúa en la competición. Posteriormente, a las 9.15 en el territorio, Santos Modelo, Santos de la Comarca Lagunera, recibe a los Gallos Blancos del Querétaro. El otro arrofechaje, por supuesto, tendremos para mañana, el León contra el cuadro de Toluca, mientras que los Tuz del Pachuca reciben a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Quienes arrancaron también ya su fiesta grande son las féminas en la Liga MX Femenil. Las Rayadas de Monterrey derrotaron dos goles por uno a las Pumas de la UNAM, allá en Ciudad Universitaria, en lo que marcó el regreso de la saltillense Hillary García con el conjunto universitario Hillary García, que sufrió el COVID-19, que la mermó y bastante en su estado físico, pero luego de una buena recuperación logró pisar la cancha. Entró de cambio al minuto 45 y disputó toda la segunda parte. Los goles, Ania Mejía al 17, Mónica Deciré, Monsiváis al 30 por las Rayadas, mientras que el descuento cayó por parte de Dinora Garza al minuto 60. En otro resultado, las Tigres del Audo de Nuevo León golearon en condición de visitante 4 por 0 a las Águilas de la América en las instalaciones de Coapa, mientras que las Chivas Rayadas del Guadalajara derrotaron 1 por 0 a las Diablas Rojas del Toluca. Finalmente, las Rojinegras del Atlas pegaron también en condición de visitante 2 goles por 0 a las Tuzas del Pachuca para tomar ventaja. Y finalizamos la información deportiva con lo que será la pelea de Saúl El Canelo Álvarez, quien busca su tercer título dentro de la división de los supermedianos, cuando enfrente a Billy Joe Sanders, el británico, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, casa de los vaqueros de Dallas El Canelo. Recordemos que ya ostenta par de títulos de la división de los supermedianos. Estará enfrentando al actual campeón de la Organización Mundial de Boxeo, que es el británico Billy Joe Sanders, donde se espera la presencia de 70 mil aficionados. Casa llena para el AT&T Stadium. Recordemos que en Estados Unidos, sobre todo en el área de Texas, ya están reactivando al 100% todas las actividades y van a tener estadio lleno para ver al Canelo en busca de su tercer título en la división de los supermedianos. Favorito, por supuesto. Hasta aquí los deportes. Vámonos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más detalles aquí en Despega con Chuchu. Y no se vayan. En un momento regresamos. Despega con Chuchu. Telesaltillo, canal 10.1, televisión abierta. Y en Easy, canal 10. Gracias a tu preferencia, crecimos y ahora te esperamos en un local mucho más amplio, donde encontrarás gran variedad de productos americanos que no verás en otro lugar. Dulces, chocolates, snacks, café, cereales, vitaminas y mucho más. En compras mayores a 500 pesos, gira la ruleta y llévate una sorpresa. Estamos en Boulevard Nazario Ortiz Garza 2060, en la Plaza Santa Isabel, Planta Baja. Un mundo de delicias te espera. Delicias importadas. Vimsa Labs, únicos en Saltillo con la prueba de PCR con saliva, ideal para niños y adultos. Además, contamos con la PCR molecular, antígenos, prueba cuantitativa IgG-IGM. Atendidos por la doctora Mariana Picasso Flores, especialista en pacientes COVID. Iquillay Florería Saltillo, todo lo que buscas en un solo lugar. Contamos con gran variedad de regalos para este 10 de mayo. Arreglos florales, rosas eternas, globos, portarretratos, peluches, chocolates y más. Consciente a mamá como se merece. Nosotros te ayudamos. Contamos con envío a domicilio. O bien, visítanos en nuestro local ubicado en Allende Miluno, Interior 1, entre Corona y Presidente Cárdenas. Zona Centro. Búscanos en nuestras redes sociales como Iquillay Florería. Y agenda tu pedido ahora. Ponte al día. Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo. Consulta tu saldo. Recibe noticias. Realiza reportes. Envía comentarios. Y paga tu recibo en línea. Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué tal? Los invito a disfrutar de las deliciosas recetas en las Papas Saltillo. Disfrutándolos con los deliciosos aderezos ilimitados. Solo en las Papas Saltillo Street Food. Visítanos de miércoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche. Boulevard Venustiano Carranza, 5.280 a un lado del periódico Zócalo. Encuéntrenos en Facebook como Las Papas Saltillo. Para tus momentos importantes, Pasteles Vela Glass te ofrece deliciosos pasteles. Con diseños originales y gran variedad de sabores. Personalizamos tu pastel de acuerdo a tu evento. Y recuerda, somos especialistas en pasteles de bodas y 15 años. Dígalo Vicente en el Saltillo y recibe un 10% de descuento. Encuéntranos en Facebook como Vela Glass. Hazlo por ti y hazlo por todos. Sigue utilizando tu cubrebocas. Si es de tela reutilizable, cámbialo cada cuatro horas o en cuanto lo sientas húmedo. Desinfectalo bien y déjalo secar al sol. Si es desechable, solo puedes usarlo una vez. Sigue implementando las medidas que ya conoces y cuídate. Hazlo por ti y hazlo por todos. Estado de Coahuila. Regresamos. Despega con Chuchuy. En Telesaltillo Canal 10.1, en Televisión Abierta. Y en Easy, Canal 10. Y ya estamos de regreso con toda la información aquí en Despega con Chuchuy de lo que va a suceder durante estos próximos cinco días. Se espera que alcancemos 32 como máxima para domingo y lunes con mínima de 18. Pero hay que poner atención porque hay un 40% de probabilidad de lluvia para el día lunes. El día martes se despejan los cielos, 28 con mínima de 19. Pero miércoles y jueves regresa la probabilidad de lluvia. Desciende un poco la temperatura entre 19 a 23 con mínima de 14, 15. Y probabilidad de lluvia desde un 40 hasta un 70%. Continuamos con más del otro lado del estudio. Son las nueve de la mañana y recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio a don Miguel Villicaña Gutiérrez. Un empresario, un empresario muy destacado. Un hombre que ha sido puntal en la industria automotriz aquí en la región sureste de Coahuila. Y le vamos a decir por qué está hoy con nosotros, don Miguel. La empresa Chrysler está celebrando hoy, 8 de mayo, 40 años de haber llegado a la región sureste de Coahuila. 40 años de haber iniciado operaciones. La planta Motores Saltillo, que se ubica en Ramos Arispe. Usted pasa por ahí, por la carretera Saltillo-Monterrey. Ve esa gran planta. Fue la que marcó el inicio de las operaciones de Chrysler aquí en Coahuila. Y don Miguel fue parte fundamental de esto. Pero vamos a ver primero la nota de los 40 años de Chrysler aquí en la región. Una de las dos grandes empresas que propiciaron el crecimiento y desarrollo de la región sureste de Coahuila, como es Chrysler hoy Estelantis, cumple este sábado 40 años de su inicio de operaciones aquí. Tiempo en el cual ha producido más de 15 millones de motores, desde aquellos motores 2.2 y 2.5 litros que portaban los Dark-K, hasta los potentes, avanzados y multipremiados motores Gemi que fabrican en la actualidad. Parece que fue ayer cuando el 8 de mayo de 1981 empezó la producción en esa planta, que hoy emplea a 1.500 personas y que durante estos primeros 40 años ha obtenido innumerables reconocimientos por la calidad de sus productos. A lo largo de su historia, la producción de la planta ha contado con dos factores clave que han sido pilares para seguir fabricando productos de primer nivel. Por un lado, tiene una excelente y calificada mano de obra mexicana, la cual por generaciones ha visto la transformación de la planta y se ha adaptado a los cambios, siempre con un objetivo claro, ser los mejores en la producción de cualquier producto y su trabajo ha dado como resultado el seguir siendo la única planta que fabrica el galardonado motor Gemi, el cual es el corazón de varios vehículos de Stellantis, incluyendo el sedán más potente de la historia, el Dodge Charger SRT Hellcat Red Eye. Y por otro, la cadena de proveedores quienes hacen posible que toda la operación salga en el tiempo y la forma en la que fue planeada, ya que para que la planta funcione se debe trabajar con una sincronía perfecta, de tal forma que todos los componentes estén disponibles en el momento que sean requeridos, logrando así la combinación perfecta entre el compromiso y disposición por parte de los proveedores y la disciplina y entrega con la que todos los que forman parte de la planta llevan a cabo sus actividades diarias. Para todos los que formamos parte de esta planta, es un honor cumplir 40 años ininterrumpidos produciendo diferentes motores para el mundo. Este logro ha sido posible gracias a la excelente mano de obra y al compromiso de siempre hacer las cosas mejor por parte de cada uno de los que trabajan aquí, comentó Carlos Rivera, vicepresidente de manufactura en México. Desde que inició operación en la planta hasta el día de hoy, se ha distinguido por ensamblar motores con los más altos estándares de calidad, lo cual nos ha hecho acreedores a varios reconocimientos y esto nos inspira a seguir dando lo mejor de nosotros, agregó Rivera. En la planta motores Altillo Norte se han ensamblado los motores Chrysler 2.2, 2.5, 2.0 y 2.4 litros, Gemi Magnum V8 5.7 litros, Tiger Shark 2.0 y 2.4 litros. Actualmente produce los motores Gemi Eagle V8 5.7 litros, Gemi Hellcat V8 6.2 litros, Gemi Demon V8 6.2 litros, Gemi Hellcat DreadEye V8 6.2 litros, Gemi Apache V8 6.4 litros y Gemi Big Gas V8 6.4 litros. La planta inició operaciones el 8 de mayo de 1981 y más de 15 millones de motores han salido de la línea de producción a lo largo de su historia. Los motores Gemi producidos en esta planta han sido galardonados siete veces por Wards en la lista de los 10 mejores motores. Hoy en día los motores Gemi se encuentran en algunas versiones de los vehículos como Dodge Challenger, Dodge Charger, Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee, Ram y Chrysler 300. Actualmente la planta motores Saltillo Norte produce el multipremiado motor Gemi en cinco versiones. Cuenta con más de 1.500 empleados laborando. Hoy en día los motores Gemi se exportan a Canadá y Estados Unidos, única planta de Stellantis a nivel mundial que produce el motor Gemi. La versión Gemi Hellcat DreadEye V8 de 6.2 litros es el corazón del sedán de producción más rápido del mundo. Dodge Charger SRT Hellcat. Con información de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda. Bien, como les anticipaba, me da muchísimo gusto recibir a don Miguel Villicaña Gutiérrez, un hombre que tuvo mucho que ver en el nacimiento de este proyecto de la Chrysler en su primera planta motores aquí en la región sureste de Coahuila. Hoy Chrysler es una empresa grandísima con cuatro grandes centros de manufactura en la región sureste, dos plantas de motores, dos plantas de ensamble y el señor que está aquí con nosotros fue el que inició esta historia. Bienvenido, don Miguel. Muchas gracias. Gusto saludarlo. ¿Qué se siente ser parte de esta historia tan importante y de la llegada de esta empresa que ha traído tanto empleo, tanto crecimiento, tanto desarrollo y tanto beneficio para tantas familias de la región? Pues una gran satisfacción, tanto personal como de grupo. Ahora somos una buena cantidad de retirados de Chrysler, ¿verdad? Que nos, en estos días nos hemos estado comunicando y realmente comentamos lo increíble que lo vemos ahora, ¿verdad? Que aquello que empezamos en nada, venga, venga ahí. El, nuestro primer, bueno, el director original del proyecto, el ingeniero Carlos Lobo, coahuilense. Don Carlos Lobo. Don Carlos Lobo. Él, él tuvo la visión de, de ver a Saltillo. Después de analizar varias ciudades, todo vio a Saltillo como un lugar adecuado, ¿verdad? La más viable. La más viable, sí. La región contaba pues ya con, con una red de carretera, muy bien, de trenes, energía eléctrica. Y lo más importante, en Saltillo había ya de muchos años atrás, gente preparada, técnicos principalmente. Las, aquí en Saltillo habíamos tenido el tecnológico regional, el Colegio México, más reciente el CONALEP. Y pues realmente había... Ya había un soporte. Había un soporte que fue algo de los, eh, cosas que hicieron que la decisión se hiciera a Saltillo. Por otro lado, la región ya tenía vocación industrial, ya tenían muchas empresas, dentro de ellas Sifunza. Que era un proveedor automotriz. Que en el caso de este motor, pues es la pieza más grande, ¿verdad? Y la teníamos, la teníamos aquí a diez minutos de la planta. Entonces, todas esas cosas se fueron conjugando para que se dieran, además del apoyo que recibimos por el gobierno de en ese momento, de don Óscar Florez Tapia y su gente, ¿verdad? Que fueron quienes facilitaron que llegara. Facilitaron, vieron con... Que llegara Kreiler acá. Sí, dieron apoyo desde el primer momento que supieron del proyecto. Les voy a decir quién es don Miguel Villicaña Gutiérrez, para que tengan ustedes mayores datos y que tengan más conocimiento de la importancia del invitado que tenemos hoy aquí con nosotros. Disciplina, constancia, entusiasmo y dedicación son palabras claves en la vida del ingeniero Miguel Villicaña Gutiérrez. Un distinguido empresario del giro automotriz que a lo largo de su vida nunca ha dado por vencido y siempre ha perseguido sus sueños. Él nació en Pátzcaro, Michacán, el 17 de diciembre de 1943, hijo de Jesús Villicaña y Delfina Gutiérrez de Villicaña y hermano de María Eugenia y de Guadalupe. Su historia comienza con la formación salesiana durante la primaria y secundaria. Posteriormente, al querer seguir con esta educación, viajó a Saltillo para seguir estudiando su preparatoria en el Colegio México, especializándose en máquinas y herramientas, esto en el año de 1961. Creer en uno mismo, tener la confianza, ser responsable de lo que se hace y ponerse metas alcanzables y lograrlas, es parte de la visión que ha tenido siempre don Miguel. Estando estudiando, ingresó a trabajar a General Motors Planta Toluca. En ese mismo año, en 1968, lo invitaron a trabajar en Automex. Hoy en día, Chrysler, en la planta motores de Toluca como ingeniero en procesos para el proyecto de los motores Perkins hasta 1978. Luego fue gerente de ingeniería de manufactura para el proyecto de la planta motores Saltillo de 1978 a 1989, así como líder del proyecto para una planta de motores en San Sui, China. Cuando regresó acá, le dieron la dirección del proyecto Camiones de Derramadero. Posteriormente, fue director del complejo Saltillo de Chrysler. Entre otros puestos, también se desempeñó como director de powertrain de las plantas Saltillo y Toluca. Después de 30 años de trayectoria, él se retiró de la empresa en 1998 y ahora, con sus hijos, ha desarrollado diversas empresas muy exitosas. Contrajo matrimonio con su amada Ana María Martínez Martínez, originaria de Monterrey, con la cual procreó seis hijos. Ana María, Miguel, Cecilia, Jesús, José Ignacio y Tere. Durante su estancia en la industria automotriz, pues estuvo muy ausente de su familia. Cuando sus hijos estaban terminando las universidades, consideró que ya era tiempo oportuno de iniciar un proyecto familiar y fue como iniciaron la primera empresa. Don Miguel, pues no le gusta mucho hablar de su persona. Es un hombre muy sencillo, constante, responsable y sobre todo un hombre íntegro. Y bueno, pues estamos viendo algunas de las imágenes de los muchos homenajes y reconocimientos que se ha ganado este señor que hoy está aquí con nosotros. Don Miguel, qué trayectoria tan impresionante la de usted. Gracias, muy amable. Gracias por recordarlo. Yo no había visto estos reportajes y de verdad que es emocionante, muy agradecido. Don Miguel, ¿cómo ha cambiado la región sureste de Coahuila de aquel 8 de mayo de 1981 cuando inició la planta motores a este 8 de mayo del 2021? ¿Cómo ha cambiado la región? Bueno, pues la región ha crecido en espacio, en facilidades. Hay más vialidades, hay mucho más comercio, más escuelas. Algo muy importante que se le ha dado un especial interés a lo que es el estudio. Hay más universidades, hay más áreas técnicas. La gente está interesada porque hay oportunidades para desarrollarse en Saltillo. Yo creo que Saltillo, cuando menos se ha duplicado, si no es que más. Venir a Saltillo, pues era llegar a la parte aquí donde está el tecnológico regional. A la zona universitaria. Y ya seguíamos para Monterrey, ya era carretera lo que ahora ir a Ramos Arispe, pues era ir de una ciudad a otra, que todavía no era ciudad en ese tiempo. Era una villa. Vamos a ir por era villa. Todo eso ha venido a hacer que esta industria esté invitando. Es un atractivo para muchos proveedores. Ha habido un desarrollo de proveedores muy, muy importante. Ya se hacen en Saltillo muchos componentes, automotrices principalmente, pero también ya se está en la industria de la aviación y se está exportando principalmente a Estados Unidos y Canadá, aunque ya en algunos casos ya hay exportaciones a Europa, todavía... A otras partes del mundo. Todavía incipiente, pero ahí va. Saltillo se ha podido trabajar muy a gusto. ¿Cuánto tuvo que ver Chrysler en el desarrollo que hoy tenemos? Bueno, pues, mire, yo creo que tanto General Motors como Chrysler fueron el punto de lanzamiento de poner a Saltillo en el plan mundial, porque la llegada de las plantas atrajo a muchos proveedores. Que tenían que estar cerca de su cliente principal. En aquel tiempo teníamos muy bajo porcentaje de contenido nacional y las plantas aquí y los proveedores alrededor, pues ahora tenemos un alto contenido de producción nacional. De hecho, ya se exportan componentes, ya no nada más motores terminados, sino componentes que van a otras ciudades también a terminar sus productos con la firma Coahuila. Así como dice usted que antes era moverse de una ciudad a otra, de Saltillo a Ramos Arispe, pues también ir de Saltillo a Derramadero también estaba lejísimo. Esa era otra cosa. Cuando empezamos el proyecto de Derramadero, para empezar, nadie creía que ahí íbamos a hacer una planta de ese tamaño. Bueno, me recuerdo una visita de uno de los ejecutivos de la corporación que le venimos a enseñar el terreno donde pensábamos que se podría hacer la planta. En su reporte puso, fui a visitar un paraje lunar. Así hizo su mención en plan simpático, pero no había nada. Eso era lo interesante, ¿verdad? Y ve ahora todo lo que se ha venido y la cantidad de proveedores que se han instalado ahí. ¿Qué se siente, don Miguel, cuando usted ve el desarrollo que tiene hoy Derramadero donde hay un número muy importante de empresas, pero donde se generan 18 mil empleos diarios? 18 mil coahuilenses, altillenses están trabajando en esa zona. Usted fue pionero en esta zona. ¿Qué se siente ver ahora ese desarrollo? Pues es una gran satisfacción. Eso en gran parte lo debemos a la visión de Carlos Lobo. Tanto cuando se hizo la planta de motores como la de camiones. Cuando motores, pues tomamos un terreno relativamente chico, 30 hectáreas. Pero cuando se hizo el proyecto Derramadero, él me acuerdo, me decía, porque yo fui director del proyecto, me decía, hay que buscar un terreno para 50 años. Y hablábamos de mínimo 500 hectáreas. Y se pensó así. Y ahí el terreno se prestaba. Estaba plano, estaba grande, con un suelo duro. No teníamos algunos satisfactores como no teníamos gas, no teníamos energía eléctrica en alto voltaje. Hasta la fecha no tenemos drenaje. Pero se resolvieron todas las cosas combinados con el gobierno del estado. En el caso de Derramadero, con el licenciado Rogelio Montemayor. Y Pemex y Comisión Federal, todos participando económicamente en las tres partes, se puso tanto la línea de Comisión General de Alta Tensión, como la de Pemex, la de gas. Y eso ya puso una zona muy adecuada para crecer industrialmente. ¿Eso impulsó el desarrollo? E impulsó el desarrollo de esa zona, sí, para empezar la carretera. Nosotros llegábamos ahí a Derramadero, en una carretera que era una serpentina para ir a General Cepeda. Pero ahora es una carretera. Ahora es un bulevar importante ahí, pero nos sigue faltando ampliar. Y es lo que debía decir, nos siguen faltando unos, sobre todo unos tramos que se... Que se modernizan, que se amplían a cuatro carriles. Y le están dando, ¿verdad? Ojalá y termine pronto, porque ya nos la prometieron desde hace muchos años y no le avanzan rápido. Desde el proyecto se habló de que tendríamos que tener una mejor realidad. Y se tiene ahorita, si comparamos... ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo está? Que seamos, cuando empezamos, a como se hace ahora, pues ya es bastante mejor. Y hay que ampliarla y modernizarla, porque son 18 mil personas yendo y viniendo todos los días. Todos los días, sí. Vamos a ir a un corte y regresamos. Seguimos conversando con don Miguel Villicaña Gutiérrez. Le vamos a plantear ahí dos preguntitas más. Así que quédese con nosotros. Enseguida estamos de regreso. En el Coahuila de antes, nos tenían de rodillas. Hoy, todos los coahuilenses hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos. Para eso existimos. Y a este cambio, ya nadie lo detiene. En el PT, somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado. La cuarta transformación se siente en todo México. En cada hogar. En cada sonrisa. En la semilla que toca nuestra tierra. En la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena. La esperanza de México. Un dedo marcado con tinta indeleble dice mucho. Dice me importa, me involucro. Un dedo marcado con tinta indeleble muestra quién eres. Que valoras tu libertad. Dice, esta es mi opinión. Amo a mi país. El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que sabemos que un dedo con tinta indeleble dice que contamos todas y contamos todos. INE La pandemia del COVID-19 no ha terminado y en el gobierno municipal de Ramos Arispe estamos trabajando para protegerte. Es muy importante que uses cubrebocas y te laves las manos constantemente. Si tienes negocio, vigila que se cumpla con la sana distancia y ofrece gel antibacterial a tus clientes. Juntos nos cuidamos del coronavirus. Ayuntamiento de Ramos Arispe. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia. Basta de impunidad. La historia de dos universos divertidos, auténticos y diferentes. Una empresa creada para facilitar las cuartadas de aquellas personas que desean tener una aventura por fuera de su relación de pareja. Pero poco a poco se mostrará el verdadero amor. Infieles Anónimos Lunes a Viernes a las 5 de la tarde En Telesaltillo, la tele diferente Nuestras madres son como las flores Cada una es bella y única La mejor La más responsable Felicidades a todas las madres Les desea Telesaltillo La tele diferente Regresamos Despega con Chuchuy En Telesaltillo, canal 10.1 En Televisión Abierta Y en Easy, canal 10 Estamos conversando con don Miguel Villicaña Gutiérrez Un hombre que fue prácticamente el impulsor Él y don Carlos Lobo de la Chrysler aquí en la región sureste de Coahuila Ya hablamos de su trayectoria Ya hablamos de sus puntos de vista De la importancia que tuvo Chrysler en ese crecimiento y ese desarrollo Y esa área tan grande de oportunidad que hoy significa la zona en la que nos desenvolvemos Pero le quiero preguntar a don Miguel ¿Cómo ve el nuevo proyecto de General Motors? De una gran planta de pintura de última tecnología Y de todo el equipamiento para producir autos eléctricos ¿Esto dónde nos pone, don Miguel? Bueno, este proyecto de General Motors Como usted dice, nos pone a la vista del mundo Porque ya estamos en la nueva generación En el futuro va a haber muchos más carros impulsados por motores eléctricos Que por motores de combustión interna Entonces se va a dar un cambio Poco a poco ahorita los que son combinados Gasolina, eléctrico Híbridos los van a ir Híbridos, ¿verdad? Se va a ir dando hacia el lado eléctrico Y también estar en Saltillo Tener una planta de motores eléctricos Pues es estar en el futuro Estar en lo más novedoso Es la tecnología más limpia que podemos tener Y esto nos va a ayudar mucho a lo que es el ambiente ¿De qué tamaño es el reto para el sector educativo? Ah, bien importante Afortunadamente Saltillo se ha distinguido siempre por tener Centros de capacitación muy importantes Y esto da ahorita la necesidad Que se está aprovechando De generar gente con la preparación Para la nueva tecnología Excelente ¿Y para los proveedores? ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño es el...? Pues son retos para todo el mundo En algunos casos hay que convertirse En otros casos crecer nuevos Hay piezas que son combinables Pero el motor eléctrico lleva muchos menos componentes Que uno de combustión interna Que uno de combustión interna Entonces esto va a implicar O está implicando Proveedores Que se desarrollen Y está sucediendo En los nuevos componentes De los motores eléctricos Pues nuestros jóvenes Nuestros estudiantes De carreras técnicas Y ingenierías Tienen una gran área de oportunidad Pero hay que aplicarse Gran oportunidad Lo mismo que pasó en aquellos años De... Del inicio Cuando se inició La industria automotriz en Saltillo Es la misma oportunidad Que están teniendo los jóvenes de ahora ¿Verdad? De prepararse Para estas nuevas tecnologías Lo mejor posible Porque las mejores oportunidades Son para los que estén mejor preparados Y pues Saltillo siempre se ha distinguido Porque se interesan Y hacen Y trabajan Saltillo es algo muy muy especial Que si lo comparas con cualquier otra ciudad Saltillo se distingue ¿Verdad? La otra cosa que es bien importante Es que trabajamos unidos ¿Verdad? No ha habido grandes conflictos Entre privados Y gobierno Entonces yo creo que La coordinación Entre autoridades Y sector privado E industrial Eso siempre es bien importante Se trabaja muy a gusto Cámaras y organismos Los sindicatos De acá también Son sindicatos Que ven por su gente Pero también ven por el desarrollo Tanto del Estado Como de las empresas Y del país ¿Verdad? No los problemas Que generan los sindicatos americanos Que ya están protestando allá Porque viene de almotras Y viene a invertir aquí Sí, bueno Siempre ha habido esa lucha ¿Verdad? Cuando íbamos a poner la planta acá Pues también había El celo El celo Del sindicato norteamericano Pero finalmente Las cosas se han ido dando Pero aquí se da resultados Y eso es lo principal Es lo más importante Don Miguel Quiero agradecerle muchísimo Que nos haya dedicado Este ratito De su tiempo Y de nuevo Mi reconocimiento Para su trayectoria Y para todo lo que usted Ha hecho Por esta gran región Un michoacano Que se hizo saltillense Así es Ya tenemos 40 años Ya anteriormente Yo había estado 3 años Aquí en Saltillo Por la escuela Pero ahorita ya Acumulados Son 43 años De estar viviendo en Saltillo Y la familia Ya está muy Muy Este Pues muy adecuada A Saltillo A Saltillo Y tenemos una hija saltillense Todos los demás Venían de Toluca Y la más chica Es Saltillo Pero los nietos Ya fueron de aquí Los nietos A los saltillenses Todos Muy bien Don Miguel Muchísimas gracias Un honor Un placer Y una distinción Muy grande Gracias a usted Tenerlo aquí Gracias Que tengan muy buen día Vamos con Janet Morales La autoridad en el tiempo Nos da otro avance De cómo estar el clima Este fin de semana Así es Ya estoy Desde el lado del estudio Con la última entrega Del pronóstico del tiempo Que va a suceder Durante el día de hoy En la región sureste Bueno se espera Que alcancemos Entre 29 a 31 Con mínima de 14 a 16 Precipitación en un 30% Y para Monclova y Torreón 37 a 35 Con mínima de 21 Sin probabilidad de lluvia Para que usted Tome precauciones Hasta aquí El pronóstico del tiempo Para mí fue un placer Haberlo acompañada En esta mañana Les deseo que tenga Un excelente día Y vámonos A una pausa comercial Y ya continuamos con más Y ya continuamos con más Y ya continuamos con más Con crujientes papas con queso Ponles y aderezos ilimitados No te quedes sin probarlos Síguenos en Facebook Como Las Papas Saltillo En Coahuila Tú puedes prevenir incendios Si sales con tu familia Un día de campo Sigue estas recomendaciones Lleva alimentos fríos No hagas fogatas Recuerda que prender fuego En zonas forestales Es ilegal Una pequeña chispa Puede convertirse En un gran peligro Reporta cualquier emergencia 911 Recuerda Si ves una columna de humo En los bosques Avisa Estado de Coahuila ¿Cómo defiende Los derechos político-electorales El Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral Se encarga de defender Tu participación y elección En los procesos electorales De todo el país A través de las sentencias De su sala superior Salas regionales Y especializada Haciendo valer Tus derechos político-electorales Y brindándote La seguridad De que tu decisión Siempre se respete Que no te quede duda El Tribunal Electoral Cumple 25 años Protegiendo tu elección Tú fuiste protagonista De la victoria Del pueblo de México Que inició la cuarta transformación Ahora el dinero público Se destina Para la pensión De los adultos mayores Para las becas De los niños Las niñas Los jóvenes Y para vacunar A todos y a todas Los de la mafia De la corrupción Quieren regresar Para cancelar Estos apoyos Y volverse a robar El presupuesto Como siempre lo hicieron No lo podemos permitir Vamos a defender juntos La esperanza de México Estamos al 100 Con ya sabes quién Morena La esperanza de México Hoy las y los mexicanos Tienen dos opciones El partido en el gobierno Que prometía esperanza Crecimiento y estabilidad Pero solo miente O ser parte del equipo Que se unió Para defender a México De la destrucción De Morena Y del autoritarismo No tires tu voto A la basura Úsalo para detener La destrucción De México Va por ti Va por tu familia Vota por la coalición Va por México Ponle un alto a Morena Y a la destrucción De México Vota PAN En Coahuila Cuida tu chamba Si acudes a tu trabajo Durante la pandemia Utiliza tu equipo De protección Usa cubrebocas Careta Gel antibacterial Procure estar En espacios ventilados Y mantén La sana distancia En todo momento Cuídate Y cuida tu chamba Y a tu familia también Estado de Coahuila Te voy a cantar Un número ya Espero que pronto Lo pueda memorizar Este es el centro De mensajes De TeleSaltillo Es súper sencillo 844-110-10 844-110-10 Es como dice 844-110-10 Este es el centro De mensajes De TeleSaltillo Espero que pronto Lo pueda memorizar TeleSaltillo La tele diferente Regresamos Despega con Chuchuy En TeleSaltillo Canal 10.1 En Televisión Abierta Y en Easy Canal 10 Bien En un momento más Estaremos sorteando Entre toda la gente Que se ha anotado Estaremos sorteando Dos noches En el Hotel Colonial San Miguel Dos paquetes separados Una noche con desayuno Otra noche con desayuno También dos pasteles De Bella Glass Y dos vales Por 500 pesos Para las brasas Restaurantes Esté usted muy al pendiente Si usted ya se registró Vamos a cortar En un momento más Con la gente Que ya haya llegado Y el próximo lunes El próximo lunes Vamos a hacer La rifa De una cena En el mesón Del principal Cortesía Del notario Del notario Fernando Martínez Garza Notario público Número 102 Esté usted muy al pendiente Vamos en tanto Con Mirna Cepeda Quien ya nos tiene La información nacional E internacional En Ciudad de México El presidente Andrés Manuel López Obrador Hizo referencia El viernes A una frase Que mencionó Durante una reunión Con su homólogo De Estados Unidos Joe Biden Sobre las relaciones Entre ambos países A lo que Kamala Harris Vicepresidente De Estados Unidos Rompió entre risas Cuando no eran Del todo buenas Las relaciones Entre México Y Estados Unidos Se le atribuye Al expresidente Porfirio Díaz La frase Según la cual Se decía Pobre México Tan lejos de Dios Y tan cerca De Estados Unidos Ahora podríamos Decir nosotros Porque son mejores Las relaciones Bendito México Tan cerca de Dios Y no tan lejos De Estados Unidos La vicepresidenta De Estados Unidos Destacó que Ambos países Comparten valores De dignidad Y respeto Así como lazos De amistad Y aunque su historia Es compleja Se tiene que hacer Una alianza productiva Y afianzar el progreso Logrado en el pasado En Ciudad de México En el siniestro De Tlahuac Por el que 25 personas Han fallecido Y 87 resultaron lesionadas El asegurado Es el sistema De transporte colectivo Metro No las personas Así que la manera En la cual Se desahogarán Compensaciones Y reparaciones De daños A usuarios Y transeúntes Afectados La deben dar A conocer Funcionarios De la Ciudad De México Informó La Asociación Mexicana De Instituciones De Seguros La familia Que fue dañada Que fue lastimada Que lamentablemente Tuvo una pérdida No es la persona Que está asegurada Por GMX A menos que GMX Tenga una póliza Con esas personas Por separado Al ser El asegurado El metro El primero Que tiene que sentarse Rápidamente Con la compañía De seguros Es la empresa De tal suerte Que pueda atender Las coberturas Que tiene contratadas Detalló Edgar Caran Vicepresidente De las aseguradoras Mexicanas Enfrentamientos Entre grupos armados En los límites Entre Zacatecas Y Jalisco Dentro del municipio De Tuocaltiche Desplazaron a pobladores De las rancherías Del Saucito El Rosario Rancho Mayor Y Rancho Nuevo Para quienes el gobierno Municipal Abrió un albergue En Mechoacanejo Autoridades estatales Y la Guardia Nacional Se encuentran en la zona Pero no han informado Sobre detenciones Salvo lo encontrado En la carretera Que fueron dos vehículos Incendiados Cuatro vehículos blindados Tres sin blindaje Un domicilio incinerado Y un hombre muerto Y esposado En Estados Unidos Tres víctimas Fueron baleadas En las extremidades Y se espera Que todas sobrevivan Informaron las autoridades En una conferencia De prensa El jefe de policía Del condado Jefferson Steve Anderson Asegura que Una niña Sacó un arma De su mochila E hizo varios disparos Dentro y fuera De la escuela secundaria Rigby En la ciudad de Rigby Situada a unos 145 kilómetros Unas 95 millas Al suroeste Del parque nacional Yellowstone Una maestra Desarmó a la niña Y la retuvo Hasta que llegaron Los agentes de la policía Y la pusieron Bajo custodia Informaron las autoridades Sin dar a conocer Más detalles Todo Puerto Rico Está conmocionado Por el crimen Cometido el pasado jueves Por el boxeador Félix El diamante Verdejo En contra De su amante Embarazada Caso que podría Ser castigado Con la pena capital Según las indagatorias Del FBI Verdejo Golpeó en el rostro A la joven Le inyectó Una sustancia Desconocida Le amarró Manos y pies Con un cable Luego le ató Un ladrillo Y la arrojó Desde un puente Y todavía Abrió fuego Contra el cuerpo De la mujer Encontrado por las autoridades El sábado En una laguna Cercana A esa capital La acusación formal Se anunció Mientras decenas De personas Algunas de las cuales Portaban flores Globos o regalos Asistían al funeral De Keisla Rodríguez De 27 años Cuya desaparición Se reportó Hace una semana Y cuyo cadáver Fue encontrado El domingo En California Antonio Hurtado El presunto Traficante De la embarcación Que naufragó En San Diego Con más de 30 migrantes Con un saldo fatal De 4 personas muertas Será procesado En una corte federal De San Diego Acusado De los delitos De traslado A migrantes Indocumentados E intentar ingresar Por un sitio Que no es un punto De entrada Y de agredir A un agente federal Reveló El diario San Diego Union Tribune Algunos de los sobrevivientes Identificaron a Hurtado Como el responsable De la lancha Que se estrelló Con un arrecife El domingo pasado Con información De agencias Y de Jesús Jiménez Para Despega Cuchuchú Y Mirna Cepeda Bien pues La revista Forbes En su más reciente edición Está destacando Las fortunas De dos familias Coahuilenses La familia Martín Dueña de Soriana Y la familia Arispe Dueños de Arca Bueno Socios de Arca Continental Y fundadores De Coca-Cola Aquí en Saltillo Veamos la información A pesar de la crisis económica Derivada por la pandemia Del nuevo coronavirus Las dos familias Más ricas De Coahuila Los Arispe Y los Martín Soberón Lograron hacer Que sus negocios Prosperaran Y hasta entraron A la lista De Forbes Este año Según la revista Que por enésima vez Consecutiva Colocó a Carlos Slim Como primero En el ranking De multimillonarios Las familias Coahuilenses Se encuentran En los lugares 35 y 36 Respectivamente De los más Ricos de México Los Arispe Inversionistas De Arca Continental Una empresa Dedicada En botellar Y comercializar Bebidas Logró Que en plena Pandemia Su negocio De botanas Creciera Aprovechando La oportunidad De que muchos Se quedaron A descansar En casa La empresa Reportó Ganancias Por 30 millones De dólares En plena crisis Y la fortuna De la familia Saltillense Ahora es De 530 millones Los Martín Soberón Originarios De Torreón Son inversionistas De la organización Soriana Que este 2020 Logró al menos No generar Pérdidas A pesar de los Límites de operación Y del cierre De algunas De sus sucursales La fortuna De la familia Lagunera Es de 510 millones De dólares Y están justo Abajo de los Arispe En el ranking De la revista Especializada En negocios Con imágenes De Telesaltillo Rosalío González 28 minutos Es sábado Sábado de coaching Ya está listo El profesor Raúl Padrón Hola amigos De Despedida Con Chuchu Y qué gusto Para mí Saludarlos En este sábado Que es sábado De coaching Cuando trabajamos El desarrollo humano Y el coaching Siempre hay un personaje Que aparece Prácticamente En todos los participantes Mamá Y es que mamá Ya sea que esté con vida O que ya Haya partido Es un ser Importantísimo En nuestras vidas Marca mucho De la forma De ser Que tenemos También marca Mucho La forma En que queremos A las demás Personas La forma En que amamos Miren Una madre Es madre También en forma Biológica Y emocional Es decir Existe El instinto Materno Sobre todo En la especie Humana Esto nos hace Tener una persona A nuestro lado Que nos marca Prácticamente Durante toda nuestra vida Y nos marca Casi siempre De forma Muy positiva Nuestra fortaleza Nuestra forma De ver la vida Nuestras esperanzas Vienen precisamente Del ejemplo Que nuestras propias Madres han Impuesto En nosotros Por así decirlo Entonces Hoy Quiero dedicar Esta cápsula Precisamente A las madres Porque dentro De unos días Apenas Se celebrará Como es tradición En nuestro país El día De las madres Festejemos Con gusto Y con mucho placer A este ser maravilloso Que la vida De alguna forma Nos ha prestado Durante Toda nuestra Etapa de vivir Para que esté Al lado de nosotros Siendo ese Gran ser humano Que biológico Y emocionalmente Como les digo Está también A nuestro lado Disfrutemos La presencia De ella O disfrutemos El recuerdo De ella Pero no dejemos Pasar de largo Este gran día Mi nombre es Raúl Fernando Padrón Y te invito A que te quedes Aquí en Despedida Con Chuchuy Gracias Son las 9.40 De la mañana También los sábados Tenemos los mensajes De luz De Rocío Marín Adelante Rocío Hola amigos Buenos días Soy su amiga Rocío Marín Estoy aquí una vez más Para entregarles El mensaje de luz De esta semana Y el mensaje De luz de esta semana Es pedir con sabiduría ¿Qué es pedir con sabiduría? Amigos Básicamente Bueno Primeramente Los arcángeles de arriba Nos están diciendo El día de hoy Que esta es una buenísima semana Para empezar a emprender Algún proyecto Para pedir Todo aquello Que tú estás buscando Este algún negocio Este alguna petición O algo Pero hay que hacerlo Con sabiduría ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría básicamente Es hacer lo que hay que hacer Y que suena muy sencillo Este pero tiene Es un poquito más complejo ¿Por qué? Porque hacer lo que hay que hacer Con sabiduría Es hacer todo aquello Que te hace bien Ajá Pero también dejar todo Aquello que te hace mal Ajá Es un poquito más complejo Y hay que saberlo pedir Con amor Ajá Y con amor compasivo Este qué es aquello Que te hace bien Todo aquello que te hace bien Por ejemplo Es hacer ejercicio Hacer meditación Estar alegre Estar feliz Estar en paz Hacer el bien Hacer caridad Y todo aquello Que te hace mal Este qué puede ser Por ejemplo Tener algún vicio Este maltratar A tus cuerpos A tu cuerpo físico A tus cuerpos espirituales ¿Cómo lo vas a maltratar? Por ejemplo Comiendo mal Haciendo corajes Este no durmiendo bien Siendo una persona Así como que egoísta Enojándote ¿Por qué? Porque todo eso Todas las emociones negativas Siempre van a dañar A tu cuerpo Y se van a traducir Tarde o temprano En alguna enfermedad O algún dolor Ajá Entonces El mensaje Entonces Si tú no sabes O por ejemplo Estás así como que Vagamente No sabes Cómo pedir con sabiduría Es momento Es un momento Para que te encomiendes Al arcángel Jofiel Jofiel es el rayo dorado Que nos da sabiduría Ajá Pero acuérdense Que cuando vamos a hacer Alguna petición Hay que hacerlo Con mucho amor Y cuando tú pides Para que te vaya bien A ti Y a todo el universo A toda la humanidad Créeme que vas a recibir Muchísimas Muchísimas bendiciones Entonces Pues el mensaje Del día de hoy Es hay que pedir Con sabiduría Hacer todo aquello Que nos hace bien Para nosotros Y para los demás Y créanme que les va a ir Excelentemente bien ¿Va? Entonces no olviden Encomendarse Al arcángel Jofiel Y al arcángel Miguel Que también nos está manifestando Para tener mucha protección Y que nos vaya excelente Entonces La daría está muy bonita Espero que les haya servido Mensaje entregado Recuerden Soy su amiga Rocío Marín Me pueden seguir En mis redes sociales Y nos vemos La próxima semana Y regresamos al estudio Son las 9 de la mañana Con 43 minutos Y bueno Donde están de plácemes Es en la zona Centro de Saltillo Los comerciantes Del centro de la ciudad Esperan Un fin de semana A toda madre Porque pues tienen 15 meses Con ventas deprimidas Ahora la combinación Del semáforo epidemiológico En verde Y las vísperas Del 10 de mayo Son la combinación Perfecta Que permitirá A los comerciantes Del centro de Saltillo Tener el mejor fin de semana En un año Algo que ya extrañaban Pues vivieron momentos Muy complicados Según Salvador Rodríguez Sade Líder de la asociación De comerciantes Organizados del centro Las ventas Podrían incrementarse Hasta 100% Durante estos días Zapaterías Restaurantes Boutique Y florería Son los giros comerciales Más beneficiados Con esta celebración La cual fue cancelada El año pasado En medio de la cuarentena Por la pandemia Del coronavirus Son las 9 de la mañana Con 44 minutos Tenemos a Montserrat Rodarte Que nos tiene un reporte Por demás interesante Adelante Montse ¿Dónde estás? ¿Qué tal? Muy buenos días Chuchu Y pues nos encontramos En la colonia Fundadores En donde diversos habitantes Ya han reportado También dándole seguimiento A esta sección De los horrores urbanos Y es que han mencionado Que son pues constantes Aquí los problemas Al menos en este sector Justamente en el que Nos encontramos Debido a los daños Que tienen esta banqueta Que pues hacen que Al menos cuando van Los niños caminando Pues tengan que estar Bajándose de la banqueta Hay que mencionar Que como lo ven ahorita Ustedes en las imágenes Pues son la mayoría De los problemas Ocasionados por los árboles Que se encuentran aquí Y que han levantado La banqueta Que se encuentra En esta zona Hay que mencionar A Chuchu Y que nosotros Nos encontramos Justamente en la calle José de Arispe Justamente aquí En la colonia De Fundadores En donde como podemos ver Pues ya sea Entre postes de luz O también los mismos árboles Han dañado gravemente Esta banqueta Aunado también A aquellas rampas Que son de acceso Para las cocheras De las viviendas Pues obviamente También hay Un problema más Para los adultos mayores Y niños que transitan Por aquí Porque nos han informado Cuando nos hicieron Este reporte Pues que también Ahí causa Algunos problemas Que secan Que no pisan bien Y pues aunado A toda la descomposición Que ya tiene El piso de esta zona Pues bueno Dos problemas Dos problemas Uno natural Por los árboles Que están generando Esas raíces Y destruyendo banquetas Por las que no se puede caminar Y un abusón Que tiene prácticamente Una rampa Ahí en la cochera De su casa ¿Por dónde caminan Los niños Los adultos Las personas De la tercera edad Es increíble Lo que pasa Y nadie Los multa Pero alguien Tiene que hacer algo No puede seguir Nuestra ciudad Permitiendo que estos Abusones Bloqueen El libre paso De los peatones En las banquetas De Saltillo Excelente tu reporte Montse Buenos días Que tengas un excelente Mañana Chuchuy Estaremos muy al pendiente Vámonos a un corte Y regresamos Para el bloque final De este noticiario En un momento Personas desaparecidas Nos hacen falta Si sabes algo Llama al 089 Tu llamada es anónima Justicia Basta de impunidad Gracias a tu preferencia Crecimos y ahora Te esperamos En un local Mucho más amplio Donde encontrarás Gran variedad De productos americanos Que no verás En otro lugar Dulces Chocolates Snacks Café Cereales Vitaminas Y mucho más En compras mayores A 500 pesos Gira la ruleta Y llévate una sorpresa Estamos en Boulevard Nazario Ortiz Garza 2060 En la Plaza Santa Isabel Planta Baja Un mundo de delicias Te espera Delicias importadas Mega Owlet Vitromex El estilo El buen gusto Y la calidad Hoy se reúnen En un mismo lugar Al mejor precio Ven y conoce El nuevo Mega Owlet Vitromex Sorpréndete Con nuestros descuentos Promociones Y variedad De pisos en general Nunca has visto Nada igual Estamos seguros De que te encantará Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola En Saltillo Coahuila El estilo El buen gusto Y la calidad Hoy se reúnen En un mismo lugar Al mejor precio Mega Owlet Vitromex Iquillay Florería Saltillo Todo lo que buscas En un solo lugar Contamos con gran variedad De regalos Para este 10 de mayo Arreglos florales Rosas eternas Globos Portarretratos Peluches Chocolates Y más Consciente a mamá Como se merece Nosotros te ayudamos Contamos con envío A domicilio O bien Visítanos en nuestro local Ubicado en Allende 1001 Interior 1 Entre Corona Y Presidente Cárdenas Zona Centro Búscanos en nuestras redes sociales Como Iquillay Florería Y agenda tu pedido Ahora Ponte al día Descarga ya la aplicación móvil De Aguas de Saltillo Consulta tu saldo Recibe noticias Realiza reportes Envía comentarios Y paga tu recibo En línea Descárgala Y obtén acceso directo A estos beneficios Disponible para iOS y Android Aguas de Saltillo En cualquier momento Y en cualquier lugar La historia La hicieron los hombres Y las mujeres de Saltillo Nosotros se las contamos Ubicado en la esquina De las calles Bravo y Juárez Encontramos El recinto Juárez Una de las edificaciones Más antiguas de la ciudad Pues data del año 1635 Más antiguo incluso Que Catedral Fue la casa que habitó El Benemérito de las Américas En 1864 En su paso por la ciudad Telesaltillo La tele diferente Fantasmas Leyendas Investigación Relatos difíciles de creer Lo sobrenatural Lo extraño Lo verás en Inframundo Saltillo Lunes a sábado De 11 a 12 de la noche Y los domingos Resumen semanal De 11 a 12 de la noche Que no te de miedo Acompáñanos a abrir Esta puerta a Inframundo Solo aquí Enteresantillo La tele diferente Son las 9 de la mañana Con 50 minutos Vámonos a premiar Vamos a premiar A seis mamás Seis mamás Primero dos pasteles De Bella Glass Dos pasteles de Bella Glass El primero de ellos Para María Guadalupe Rodríguez Limón Felicidades Otro pastel Otro pastel Otro pastel Para San Juana Oyervides Cázares También con pastel Ahora vamos por un vale Por 500 pesos Para las brasas 500 pesos En un vale Para las brasas Para Virginia Inés Belmares Castillo Virginia Inés Belmares Castillo Otro Otro vale De 500 Para María De Los Ángeles Martínez De la terminación 39 Ahora vamos por dos noches En el Hotel Colonial San Miguel Por separado Una noche Con desayuno Y otra noche Con desayuno La primera noche En el Hotel Colonial San Miguel El mejor hotel Del centro De Saltillo Una cosa bellísima Ahí va Nora Almanza García Nora Almanza García Una noche En el Hotel Colonial San Miguel Con desayuno Incluido Claro para dos personas No van a mandar A mamá sola Y otra noche En el Hotel Colonial San Miguel Para Yasmín Canizales De la terminación 73 Y bueno Pues estos son Los ganadores Escucharon ustedes Sus nombres El nombre de su mamá Pasen ustedes A las oficinas De Telesaltillo Y Zócalo Saltillo El día de hoy Para recoger Sus premios Sus vales Para estos premios Que aquí Que aquí Se acaban De obtener Acaban de ganar Felicidades A todas las mamás El próximo lunes Estaremos Rifando Una cena En el mesón Del principal Para dos personas Por supuesto Así que usted Siga participando 844-11010 Para esta cena Que estaremos Sorteando El próximo El próximo lunes Vamos ahora A ver el programa De conferencias Que tiene hoy El museo De la angostura El museo De la batalla De la angostura Hoy tiene conferencias Importantes Vía SOM Así que por favor Usted Para que usted Se registre Participe Y en este esfuerzo Cultural Que está realizando El museo De la angostura Usted tiene Que reportarse A los teléfonos 844-160-76-42 Y 427-2055 Las conferencias Serán hoy O este sábado Y se titulan Invasión de los Estados Unidos Hacia el noreste de México Estará a cargo De César Edgardo Charo López Los partes De la angostura De los generales Santana y Taylor Esta estará a cargo Del doctor Carlos Recio Dávila Y también una breve historia De la masonería Durante la guerra Entre México Y Estados Unidos Y sus personajes Esta estará a cargo Del maestro Irving Ernesto Cuellar Pacheco Este coloquio virtual Se desarrollará Hoy Vía Zoom Así que usted Repórtese Por favor A esos teléfonos 844-160-7642 Y 844-427-2055 Felicidades a la gente Del Museo de la Angostura Por este esfuerzo Tan importante Que están realizando Para seguir Preservando la historia Y seguir compartiéndola Con toda la gente Interesada Y bien Pues la recomendación La recomendación Del día Sigan ustedes Cuidándose El semáforo Está en verde Pero el virus Sigue aquí Hay que mantener Las medidas de prevención Y hay que evitar Hay que evitar Las reuniones masivas Así que Con muchísimo cuidado Vamos a celebrar Este fin de semana Fin de semana Del día de la madre 8, 9 y 10 Y si usted va a hacer compras Hágalas Con mucho cuidado Si usted va a visitar Las áreas comerciales El centro de la ciudad Las diferentes plazas Por favor Mantenga las medidas De sana distancia El lavado de manos El uso de antigel antibacterial Y bueno Pues proteja usted Proteja usted A su gente Proteja usted A los suyos Y siga usted La información A través de los diferentes Espacios informativos De Telesaltillo Telesócalo Vespertino A las 2 de la tarde Con Edgar Suazua Y Telesócalo Nocturno A las 7 de la tarde Con Iván Castaño Recuerde que van a dar A conocer La información De las escuelas A las que se va a regresar El próximo 17 Hoy 8 de mayo Quiero enviar un gran abrazo A mi hermanita Susana 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 Gabriela Jiménez Álvarez Que hoy está De cumpleaños Felicidades Susi Vámonos Nos vemos el próximo lunes En punto de las 7 de la mañana ¡Gracias!